Hola, hola, muy buenos días. Hoy es 25 de diciembre del 2019 y bueno, estoy en una zona que se llama Santa Elena y vamos a hacer una caminata el día de hoy por una reserva que se llama San Pedro. En este lugar vamos a hacer una caminata aproximadamente una hora. Ya las personas que están conmigo van bastante adelante. Vamos a disfrutar un poco de lo que es la naturaleza, compartir un poco con todo lo bello que tiene esta zona. A una hora solamente de Medellín tenemos esta gran reserva donde vamos a poder ver flor y fauna bastante emblemática. Aquí vemos la caminería, una caminería bastante agradable. Vemos diferentes plantas. Las plantas que más predominan son los helechos arborescentes, helechos que tienen bastante tiempo, son prehistóricos. Tenemos una caminería muy bien marcadita donde vamos a visualizar diferentes plantas y animales. Vamos a ver con qué suerte corremos. Bien, aquí continuamos en el recorrido. Vemos un pequeño malantial de agüita de enana naciente. Podemos ver que hay un pequeño puente que nos permite hacer el cruce y no ensuciar el agua. Papiro. El papiro es una planta que fue muy conocida o muy usada por la cultura egipcia para hacer el papel en el cual ellos escribieron toda su historia, el papel papiro justamente. Y bueno, como nos podemos dar cuenta durante esta caminata, pues mucha vegetación, pero es algo muy representativo que quiero mostrar, que me recuerda mucho a mi estado Mérida en Venezuela, este árbol que tenemos acá al frente. Se pueden dar cuenta, este arbolito tiene como nombre o se conoce como un pino lazo. El pino lazo es muy importante destacar que es el único pino que se considera nativo de América, del sur. Es el único pino que podemos decir es nuestro, es de nuestras tierras, es nativo. El resto de los pinos que conocemos en todas las partes, en todas las plazas, en todos los jardines, son pinos extraídos o pinos exportados desde otros continentes. Entonces ese pino que dejamos ahí atrás justamente, su nombre es pinolazo y es el único pino que es de América. Lo podemos encontrar acá en la serranía de Santa Elena, en Medellín, Colombia, y también en Venezuela, en la sierra del páramo de la Culata y el páramo de la Sierra Nevada de Mérida. Bien, continuamos el recorrido por este sendero hermoso, hoy 25 de diciembre, disfrutando de la naturaleza, disfrutando de todo lo rico que nos muestra y nos da estos bosques que son reservas forestales para conservar el medio ambiente, conservar la flor y la fauna de esta zona que en verdad vale la pena y de una forma muy sencilla nos podemos acercar acá. Tranquilamente nos podemos venir desde Medellín si no tenemos vehículo particular, nos podemos venir en un bus que sale desde el centro de la ciudad de Medellín y por solamente 2.500 pesitos nos deja acá en el pueblo de Santa Elena y si queremos avanzar un poco más hasta la vereda de... Miran este pino tan hermoso que está acá justamente. Miran la forma de pino de árbol de Navidad que tiene, hermosísimo. Bueno, como les comentaba, si nos venimos hasta la vereda del Perico, pues ahí nomás donde nos deja la unidad de transporte podemos caminar 100 metros y entramos a esta reserva hermosísima donde podemos conocer y disfrutar de todas estas maravillas de la naturaleza. Unidad de plantas de una legumbre o un frijol que le dicen el frijol rompe barriga. Este frijol o estas zonas parece que fuera una siembra controlada, pero me comenta la persona que me está guiando que anteriormente acá había una casa, podemos ver el pavimento, el cemento de lo que era la antigua casa, pero esta casa fue vendida al parque o a la reserva para poder garantizar que el lugar se cree o se mantenga de una forma muy tranquila para los animales que hacen vida acá. Bien, podemos ver, está en proceso de floreación, está en proceso de... ya se están dando las vainas con los pequeños frijoles y bueno, tiene un color muy, muy, muy llamativo su florecita ya que deben atraer la atención de sus agentes polinizadores como lo son los coleócteros, los insectos, acá podemos ver uno que está haciendo su proceso de buscar necta y al mismo tiempo pues hace el proceso de polinización de la planta. Bien, ya luego de hacer la caminata por la reserva, salimos a un pastizal donde hay unas vacas de ordeño, vacas de... vacas de chera y bueno, vamos ya, caminamos unos 300 metros más adelante, ya estamos ya saliendo del sendero. Un recorrido bastante chévere, corto, agradable, se puede disfrutar del buen ambiente, de la naturaleza.